¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer tutorial de perspectiva a un punto de fuga para principiantes. Vamos a comenzar trazando aquí una línea horizonte donde nosotros queramos. Vamos a ponerla aquí. Y voy a dejar aquí tres cuadros como ejemplo y voy a tratar de darles volumen utilizando la perspectiva a un punto de fuga. Bueno, para esto voy a agarrar mi línea horizonte que está aquí, que es la altura del observador y voy a colocar un punto donde yo quiera, siempre y cuando esté en contacto con la línea horizonte. Lo voy a dejar aquí. Ya teniendo esto, ahora voy a comenzar a trazar todas las aristas de cada uno de los cubos y los voy a proyectar al punto de fuga. Listo. Ahora aquí ya están fugadas todas las aristas al punto de fuga. Puedo ver que ya comienza a tomar como un efecto más tridimensional y lo único que falta es delimitar el espacio de la profundidad. En este caso lo voy a hacer a ojo, a donde yo quiera. Y voy a comenzar aquí a unir cada una de las líneas. Aquí va. Y comienzo a proyectar hasta donde intersectan. Aquí coincide. Listo. Este lo voy a hacer, digamos, por aquí. Y si se fijan, todo lo que son líneas horizontales y verticales, no hay ninguna distorsión, son completamente, vaya, horizontales y verticales. Las únicas líneas que tienen como que un ángulo o una distorsión son las que van a profundidad. Y listo. Ya que tengo mi dibujo, ya podría comenzar ahora sí a limpiarlo. Lo voy a hacer para que lo vean rápidamente. Bueno, con esto ya tengo el primer ejercicio terminado. Aquí está mi línea de horizonte. Y cada uno de los cubos está correctamente posicionado hacia un solo punto de fuga. Ahora voy a hacer otro ejemplo. Vamos a ver al ejemplo 2. Donde tengo la misma escena. Digamos que estos son edificios. Es edificio 1, el azul. Y edificio 2, el que está en color gris. Que no termina aquí de colorear. Pero bueno, es donde está aquí el personaje, el monito que está mirando hacia el otro edificio. Es la misma escena. Nada más, lo único que cambia es la altura a la que nuestro personaje está viendo. Y voy a utilizar la línea de horizonte y el punto de fuga para determinar cómo debería de verse según cada escena. Para esto, quiero resaltar que están alineados a la misma altura. La base de cada una de las imágenes están a la misma altura. Puedo marcarla aquí para que vean. Y esto es importante, determinar que es lo mismo para poder, al menos, que haya una coincidencia con la línea de horizonte que es la que está aquí representada en rojo y representa la vista del observador. Ahora, bien importante, esta línea de horizonte representa la vista de la persona, pero vamos a representarlo con una cámara. La vista está completamente horizontal. Vaya, si fuera una cámara, digamos que la cámara estaría representada de la siguiente manera. Estaría representada así y no estaría viendo hacia abajo. Esto está incorrecto. En todos los casos, la cámara está completamente perpendicular al suelo. ¿Sí? Bueno, dicho esto, voy a comenzar. Y voy a suponer que el personaje está viendo y está completamente, al menos en el primer caso, completamente centrado con el edificio. Entonces, mi punto de fuga va a estar en el centro. En el caso de esta imagen, vamos a estar aquí, coincidiendo con la línea de horizonte y el centro. Vamos a hacer más delgado el trazo. Y de aquí, simplemente yo trazo hacia atrás y de igual manera las aristas de acá del fondo. Y si yo fuera a hacerlo como un edificio, como transparente, nada más para visualizar, voy a determinar aquí la altura a ojo nada más, la profundidad. y ahí está. Ahora voy a pasar al segundo, nuevamente las aristas y voy a imaginarme que, en este caso, como si estuviera el personaje viendo, pero de este lado, nada más para poner un ejemplo. Ahora voy a proyectar hacia acá todas las esquinas nuevamente y voy a darle algo de profundidad. ahora subo y simplemente voy conectando. Y ahí está. Pueden ver aquí el cubo del edificio. En el siguiente está, nuestro observador está aquí abajo, está viendo el edificio desde abajo. Voy a imaginarme que está aquí a un lado, está parado aquí a un lado. Entonces, proyecto todo hacia acá. Normalmente, este tipo de vista es la que veríamos, al menos de, la más común. Digamos que es una persona o un observador a la altura del piso. Ahora voy a darle profundidad. Recuerden que son líneas completamente verticales y completamente horizontales. Y en el último ejemplo, bueno, coincide que está exactamente a la altura del edificio, por lo tanto, pues aquí no se van a alcanzar a ver, vamos a poner que está aquí, aquí no se van a alcanzar a ver nada del techo del edificio. Entonces, por ejemplo, yo trazo aquí y este edificio, el techo, no se va a ver nada porque está coincidiendo la altura del edificio con la línea de horizonte. Y ahí queda. Y bueno, estos son cuatro ejemplos muy básicos para que puedan ir entendiendo lo que es la perspectiva. En el siguiente video ya voy a hacer alguna ilustración de, ya veré si de algún interior de un cuarto, de algún exterior, para que lo vean ya más implementado. Y pues bueno, cualquier duda que puedan tener, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Grecos y nos vemos en el próximo dibujo.